Os presentamos las News de Terefiscal de mes de noviembre, en la cual se recoge la doctrina administrativa y la jurisprudencia más relevante de este periodo. Dentro de la jurisprudencia destacamos en primer lugar la sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual se declara inconstitucional el artículo 107.4 de la Ley Reguladora de las Agendas Locales, en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar por la Procesoría Municipal es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente. Lo destacable y relevante de esta sentencia en comparación con las anteriores del Tribunal Supremo que analizan la Procesoría Municipal es que en este caso el contribuyente sí que había obtenido una ganancia patrimonial. En segundo lugar, y también dentro del ámbito de los tributos locales y la Procesoría Municipal, destacamos una interesante sentencia del Tribunal Supremo, también de octubre de este año, en la cual se analiza la legitimación activa para interponer recursos con acción administrativa a los sujetos que no son sujetos pasivos de este impuesto, pero que sí habían asumido en virtud de pacto o contrato la obligación de pagar dicho impuesto. Asimismo, nos gustaría destacar la reciente resolución del TEAC de 8 de octubre sobre un tema de actualidad como es la retribución satisfecha a los consejeros por sus funciones ejecutivas. En la misma, el TEAC fija el criterio para su deducibilidad a efectos del impuesto sobre sociedades, estableciendo que se deben de cumplir la totalidad de los requisitos mercantiles. Entre ellos, como recientemente ha interpretado el Tribunal Supremo en su sentencia de 2018, se debe de cumplir lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital. Por último, y ya de forma muy breve, nos gustaría también mencionar la contestación a consulta vinculante de 2 de octubre. En ella se analiza un supuesto de unas naves logísticas y más concretamente se establece que su amortización anual, en ciertos casos, podrá ser del 7%. Os animamos a que podáis consultar estas y otras novedades en la newsletter que estará disponible en la página web del despacho.